Cansado de estar solo En tus caricias, pintando en la pared un corazón Y ahora dime dónde estás Y te iré a buscar Hoy daría media vida por volverte a ver Hoy daría cualquier cosa por un beso Qué difícil se hace todo cuando tú no estás Cuando trato de buscarte y no te encuentro ¿Y qué voy a hacer si estoy perdido? ¿Cómo seguir? ¿Cómo vivir sin tu cariño? ¿Y qué voy a hacer si estoy perdido? ¿Cómo vivir sin tu cariño? Cansado de vacío, te dejo tu adiós Soñando en tus caricias, pintando en la pared un corazón Y ahora dime dónde estás Y te iré a buscar Hoy daría media vida por volverte a ver Hoy daría cualquier cosa por un beso Qué difícil se hace todo cuando tú no estás Cuando trato de buscarte y no te encuentro Hoy daría media vida por volverte a ver Hoy daría cualquier cosa por un beso Qué difícil se hace todo cuando tú no estás Cuando trato de buscarte y no te encuentro Hoy daría media vida por un beso Hoy daría media vida por un beso